Las bodegas móviles para mitigar el efecto del alza de los precios de la canasta abástica y productos de primera necesidad. A propósito de ese tema que estuvimos tratando y que durante toda la semana hemos estado mencionando, en el día de ayer, el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Pavel Isa Contreras, dio unas declaraciones sobre el tema del alza de los precios y creo que fueron muy atinadas porque en verdad no depende en sí de nosotros el alza de los precios y él decía que el gobierno tiene muy poco margen para mitigar los efectos del alza de los precios y de la inflación debido a que es que los productos han aumentado en vista de que la materia prima ha aumentado a nivel internacional, lo que forza a que los productos de República Dominicana elaborados con materia prima extranjera, pues se vean obligados a tener un alza. Me explico, por ejemplo, la cebolla, el ajo y demás suben, ¿por qué? Porque los agroquímicos que vienen de fuera, pues subieron en el mercado internacional, igual por el precio del cambio, de la tasa cambiaria, el dólar, etc. Entonces, todo esto afecta directamente a lo que es nuestra economía. Él explica que el país no tendría mucha maniobra para poder bajar los precios debido a eso mismo, a que los precios de la mayoría dependen de fuera. Aunque hay cosas que sí, quizás el gobierno pudiera hacer como algún tipo de exenciones impositivas, subsidios y demás, pero todos sabemos también que a la larga eso afecta a nuestra economía porque los subsidios también los pagamos nosotros en impuestos y servicios y en consecuencia también se vuelven insostenibles, como es el caso de los combustibles que el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, pues explica que han tenido que asumir en las últimas semanas más de 300 millones de pesos para que los combustibles no suban. Entonces, todo eso se convierte a la larga en más deuda pública para el gobierno porque no es que el gobierno lo paga con su dinero ni con lo que hay, no. Es endeudándonos para poder cubrirlo. Entonces, al final todo eso nos va enredando y nos va enredando más. Hay un estudio que se hizo también en el día de ayer a propósito de todo eso que lo hizo el periódico digital N Digital Multimedia que pertenece a la periodista Nuria Piera que en el estudio se determinó que en promedio una familia de clase media gasta unos 145 mil pesos mensuales en República Dominicana entre renta, colegios, o sea, llámese educación de los hijos, comida, préstamos, etc. Y todo esto se debe a que los productos de primera necesidad han aumentado alrededor de un 30%. Las tasas financieras bancarias han aumentado. De igual forma, los colegios quitaron la reinscripción, pero han aumentado entonces las cuotas mensuales. Entonces, imagínese usted, Víctor, con tres hijos. Dos en el colegio, uno en la universidad. Un poco, barato me lo encuentro. Es 145 mil, ¿verdad, Víctor? Así es. Barato me lo encuentro. Mira, en ese mismo orden, Inmanuel, yo soy de los que digo que muchas veces, bueno, ¿sabes que este es un país donde el pasatiempo favorito es el béisbol? Y como es el pasatiempo favorito, aquí todo el mundo sabe de política y sabe de pelota. Y cuando estamos viendo un juego de béisbol, cuando hay 5 mil, 20 mil fanáticos presenciando un juego de pelota, estamos diciendo que ahí en las gradas, dentro de los fanáticos, hay esa misma cantidad de dirigentes. Una cosa es usted estar en las gradas y otra cosa es estar en el terreno. En el terreno, sí. Hoy vimos nosotros, perdón, el día de ayer, unas declaraciones, mientras estaba juramentando una serie de dirigentes, ¿verdad?, en su partido, las recomendaciones que hace el doctor Leonel Fernández Reina, ex presidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, donde le sugiere al gobierno aumentar los salarios a los empleados públicos y retornar, volver otra vez con los programas que se implementaron con motivo de la, en medio de la pandemia, como fase 1 o fase 2, en fin, todo ese tipo de programas que venían a ayudar, ¿verdad?, a auxiliar los sectores más empobrecidos de la República Dominicana, que estuvo de manera, fue excelente. Ahora, el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, le sugiere al gobierno que aumente los salarios al sector público y regrese, vuelve otra vez, o continúe más bien con los programas fase 1, fase 2 y otras acciones. Lo que a mí me sorprende es que no está mal que el doctor Fernández sugiera eso al gobierno de turno. Lo que estoy sorprendido es esa sensibilidad del doctor Fernández haciendo esa sugerencia cuando duró, ¿cuánto?, dos o tres periodos en el gobierno y nunca exhibió, tal vez, esa sensibilidad. Hoy, qué bueno es hacer sugerencia, ¿verdad?, cuando se está en la grada, pero cuando se está al frente del equipo, pues, cuán difícil era tomar ese tipo de decisiones. Y cuando digo que la sugerencia que hacen no está 100%, ¿verdad?, desde mi punto de vista, fuera desenfocada, sino porque sus declaraciones tienen ese matiz político. Hoy hacemos esa sugerencia porque él sabe que la mayoría, una gran cantidad de los trabajadores, de los empleados públicos, sea o no del partido en el gobierno, pues, va a apoyar y se va a identificar con esa propuesta que él hace porque cuál empleado no le gustaría que le sea aumentado, que sea reajustado el salario que percibe de manera mensual y sobre todo en esta situación que no solamente la está viviendo el país, sino que él está viviendo el mundo producto de esta situación de pandemia que hemos estado viviendo durante el año 2019 y hasta esta parte. Reitero, la sugerencia que hace el doctor Fernández no está del todo mal. El único que tiene es ese matiz político. Y eso mismo asumo, comparo, las mismas declaraciones y sugerencias que ha hecho el mismo alcalde de Santiago, ¿verdad?, que siempre atina con cosas positivas, pero son vistas desde el punto de vista político. Entonces, es lamentable que en nuestro país ese tipo de cosas tú tengas que verlas de manera obligatoria, como queriéndole sacar beneficio, ventaja política a esas observaciones y a esas opiniones que son emitidas. Yo entiendo que cuando sean realmente para beneficio de la colectividad, sin querer sacarle ese beneficio político, realmente van a impactar más. De manera que entiendo que en este momento, señor presidente, este ex presidente, Manuel Fernández, creo que no le luce para nada estar haciendo sugerencias como esa. Pues yo tengo entendido, estoy convencido de que no solamente usted, sino el mismo presidente de la República y otros están pendientes de que ciertamente hay que hacer, hay que buscar la estrategia para poder mitigar esta situación que vive el mundo y que de manera muy especial también nosotros como país estamos siendo impactados. Lo que pasa de Víctor también es que a veces se ve del matiz político por el escenario en el que él lo dice, pero también si nadie lo dice, alguien tiene que decirlo. Y es una realidad y no es un secreto para nadie que si las cosas subieron, hay que subir los sueldos, porque yo no puedo tener el mismo poder adquisitivo que tenía en el 2019, cuando las cosas están un 30% más caras. No es verdad que usted con mil pesos va ahora al supermercado y hace la misma compra que el que hacía con los mil pesos hace dos años. Lo que quiero decir con eso, Manuel, el tema del matiz político viene por ese mismo. Pero usted ve a Paliza que habla allí de lo mismo y dice que eso es político. Va a haber a Abel Martínez, también es político, y también es político. Lo que te quiero decir con eso es que también el doctor Fernández vivió esos momentos, entonces lo veíamos de otro punto de vista, entonces también se enrostraba quien podía opinar de manera diferente. Claro, pero el mundo entero ha vivido la pandemia. O sea, tú acabas de decir que, no te acabas de decir, que de hecho es así porque nadie puede decir lo contrario. Esta salsa, que no solamente se han producido en este país, sino prácticamente en el mundo entero es producto de esta situación. Claro. ¿Usted entiende? Entonces, si es producto de esta situación, yo entiendo que hay que hacer un poquito más... Pero ¿qué han hecho los demás países para mitigar, Héctor? Aumentar los salarios. Casi todos los países han tenido que aumentar un poco los salarios y por eso es que usted nos oye que en la gran mayoría de países se quejan tanto de la salsa. ¿Por qué? Porque al aumentar los salarios, aumenta el poder adquisitivo. Pero los otros países, Manuel, Tejada, Díaz, están al grito. Nosotros somos de lo que, entre comillas, podríamos decir que estamos todavía mejor. Está mejor usted porque yo no lo estoy. Bueno. Yo no sé su situación, pero yo no lo estoy. Bueno, no lo vamos... Y estoy seguro que la mayoría no lo está porque es que yo con la que hacía una compra, con lo que... Pero ni la gasolina, Víctor. El carro mío se llenaba con 3.000 y hay que echarle 4.000 ahora. Pero que el mío coge lo mismo. ¿Usted me entiende? Entonces, no me diga usted a mí que yo ganando el mismo sueldo de hace dos años le voy a echar la misma gasolina al carro, cuando yo con 3.000 le echaba y ya no le he hecho con 3.000. Pero lo que tú me estás diciendo a mí, porque la que yo compro, la compro al mismo precio que tú la compras. Y tú es la misma cantidad. Pero entonces, no digas que estamos mejor porque no estamos al grito. No, lo que te quiero decir es que nosotros... La gasolina que pagamos, por ejemplo, por ponerle el ejemplo de la gasolina, porque ya que no están al grito los otros países, nosotros somos el país, el segundo país del mundo que paga la gasolina más cara del mundo. Entonces, si somos el segundo país con la gasolina más cara del mundo y el más cara de América Latina, y podríamos decir de América completa, pues entonces no me vengan a decir a mí que es un tema tampoco tan mundial. O sea, que no es mundial lo que estamos viviendo. Por lo menos, no todo. Claro que sí, Manuel. La situación que vive el mundo... No hablara esto de reforma en el tema de los combustibles. Si no fuera mundial, no hablara esto de reforma en el tema de los combustibles, de la formulita y de no sé qué cosa. Si no fuera mundial. No, porque de reforma hay que hablar en este país, porque son muchos los señores que hay que reformar. Si se quiere bajar los precios hay que hacer una reforma, porque, Víctor, usted y yo lo sabemos, ¿cuánto usted paga de impuestos por un galón de gasolina? Tú sabes... ¿Cuánto usted paga de impuestos por un galón de gasolina? Oye, 102 pesos nada más de impuestos. Yo lo conozco porque sé en la tablita que de industria y comercio todo lo viernes. Pero tú sabes muy bien lo que pasaría si en este momento se hace una reforma fiscal en este país. No, pero no estoy hablando de reforma fiscal, yo estoy hablando por lo menos del tema de los combustibles. De reforma, de reforma. El tema de los combustibles. Te estoy poniendo el ejemplo del tema de los combustibles, que es ilógico que usted pague 102 pesos nada más de combustibles y de eso casi la mitad nada más se vayan para un fondo que es de caja chica de gobierno que todo el mundo lo sabe y que no lo han podido quitar porque nadie aquí sabe lo que pasa con los impuestos que usted paga de combustibles. O usted lo sabe. Usted nada más sabe que lo paga. Vamos a una pausa y a regresar. Pues seguimos aquí con los comentarios aquí en contacto hoy, que es miércoles, el ombligo de la semana, ¿verdad? 23 de junio del año 2021. A la pausa ya regresamos.